Bienvenidos a Improvisual Project, hoy vamos a jugar Suelta el Beat. Para esto nuestros actores harán una escena y cuando yo lo indique empezarán a rapear. Cuando lo vuelvo a indicar vuelven a la escena normalmente. Y esto empieza en una... droguería. Ahí están sus drogas, señora Martínez. Ay, gracias, mijito, muchas gracias, de verdad. No me regala un vasito de agua, es que yo tengo que tomarme una pasta a las 10, otra a las 10 y media. Claro, doña Martínez, nosotros siempre le ayudamos en lo que sea. Gracias, mijo. Mire, señora Martínez. Es para dejar la caja para poder tomarme las pastas porque me dijo que no las fuera a masticar. Ah, claro. Ahora sí, el agua. No me he tragado, la caja está ahí todavía, no crean eso. Muchas gracias, mijito, es muy amable, de verdad. Suelta el beat. Es fácil ser joven, es difícil ser una viejita. Me quito la caja, la pongo en el agua y... El dolor, las pastillas me evita. Ah, sí. Las pastillas me evita. Ah, ah, las pastillas me evita. Las pastillas me evita. Las pastillas me evita. Sufro de calambres, sufro de robatismo, pero me da hambre, me da lo mismo. Yo no como, yo no como, ya no tengo dientes, pero a veces sufro de pensamientos dementes. ¿Qué? Pensamientos dementes. ¿Qué? Pensamientos dementes. ¿Qué? Pensamientos dementes. ¿Qué? Ah, escena. Ah, ya. Yo creo que ya va siendo hora de que me lleven al ancianato. Bueno, sería un placer llevarla, pero... ¿De verdad? Sí, sí. Pues... Con placer me refiero... No, 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 tranquila. No, ya me estoy sintiendo incómodo acá, realmente. Suelta el beat. Ah, ah. Sintiendo incómodo. Ah. La incómoda. Sintiendo incómodo. Sintiendo incómodo. ¿Qué? Yo le digo a usted, mi señora, calma, por favor, no por ahora. Yo a usted la puedo llevar al ancianato con mucha bondad. Pero no quiero que se alegre, porque a mí eso me sorprende. Y si quiere que me la trate bien, yo a usted me la llevo también. Ah, ah, ah. Me la llevo también. Me la llevo también. Sí, él se la lleva, se la lleva también. Pues yo también le voy a decir, mujer, ¿por qué no vamos y nos metemos por ahí, ahí, con el chofer? Yo, por favor, siga, siga, siga vecina, siga, siga, siga vecina, siga, siga vecina, siga, siga vecina, siga, siga vecina, siga, siga vecina. Escena. Pep, pep, pep. Me parece muy irrespetuoso de su parte, joven, que me vayan a hacer esas proposiciones indecentes. Venga, para acá. A usted no le, estoy istóiando, le iba a dar a él, que usted sí me parece una persona guampa, amable. Decente, un muchacho honorable, como me gustaban a mí en mis años mosos... Suelta el beat. En mis años mosos. En mis años mosos. ¡Ah! ¡Ah! ¡En mis sueños, hermosos! Déjeme decirle, estoy un señor arrespetable Este caballero me parece más amable En cambio usted me parece un troglodita Más bien váyase, váyase ahorita ¡Ah! ¡Váyase ahorita! ¡Ah! ¡Váyase ahorita! ¡Ah! ¡Váyase ahorita! ¿Está bien? ¡Váyase ahorita! ¿Está bien? Ya me voy, ya me largo Le dejo a ese lagarto Ya no quiero nada más Yo me voy es a alardear por allá Sí, ya ¡Ah! Escena ¿Entonces qué dicen? ¿Nos vamos para el ancianato? Mire que hay al lado del ancianato Venden unos helados deliciosos ¿De verdad? Sí Uy, a mí me fascinan los helados ¡Llévenme! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡El beat no suena! ¡Qué cosa más loca! ¡Ah! 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 ¿Qué tal? Gracias.